Ese viaje es lo mejor para Mía. Te lo juro. No, es que aunque me lo jures, Vico, de verdad, no puedo confiar en eso. Selena, ¿qué parte, qué parte no estás entendiendo? Vico, la parte que no estoy entendiendo es que deberíamos de decirle a Mía que Miguel se acostó con Sabrina. Esa es la parte que no entiendo. ¿Qué? ¿Era con esto no está...? Miguel, ¿qué haces, Nilo? Lo que pasa es que a Mía se le voy a dar a los boletos y me estejo por su mochila. Oye, ¿estás seguro? O sea, sí se lo vas a decir, no lo vas a dudar. Mira, yo siento y yo veo a Mía que está más madura y pues la neta yo le quiero demostrar que yo la amo, güey. y que de ella realmente es la única mujer que yo quiero. Pues, arte. Muy fuerte, Miguel. Miguel. ¿Ya te ves todo, amor? Aquí. ¡Me toque! ¡Y no te vas a seguirme! ¡Ve! ¡No te vas a seguirme! 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 ¡No te vas a seguirme!